Tengo un amor que vive tan dentro Que ni el odio pudo con los dos Siento un amor tan libre Y el tiempo nos tuvo guardado lo mejor Oh, ves como descubro mi voz Cuando me acerco a ti Voy sin discreción, sin miedo Sé que hay algo dentro de ti Esperando salir de tu corazón Sin pelos late tan fuerte Buscando la libertad Tequila, limón y sal Salimos para brindar Bailando por la ciudad Nacimos para volar Tequila, limón y sal Salimos para brindar Bailando por la ciudad Nacimos para volar Como un viento Hace tiempo que ya no me escondo Lo siento Ya he sentido la llamada que nace de dentro Debes de saber que no soy como tú Ni quiero serlo Pero déjalo, no tienes que entenderlo Soy tan libre, estoy por encima Nací para volar Una pena no lo sabes valorar Ya no estoy en tu juego Porque no tengo miedo No me metas en tu saco de nuevo Estoy amando sin ninguna condición Solo con el corazón Porque todo se reduce al amor Sé que lo sientes Tanto como lo siento yo Y que me buscas Cuando no me encuentro ni yo Sé que me acerco a ti Casi sin querer Esa confianza es la que me hace ver Cuando nada ni nadie pudo pararlo Y después de todo no te pienso perder Ves como descubro mi voz Cuando me acerco a ti Voy sin discreción Sin miedo Sé que hay algo dentro de ti Esperando salir De tu corazón Sin pedos Late tan fuerte Buscando la libertad Tequila, limón y sal Salimos para brindar Bailando por la ciudad Nacimos para volar Tequila, limón y sal Salimos para brindar Bailando por la ciudad Bailando por la ciudad Nacimos para volar Como el viento Y entre tantas miradas Perdimos batallas Pero no hay rendición El calor de tus besos Y el último aliento No se le va hasta el sol Tequila, limón y sal Salimos para brindar Bailando por la ciudad Bailando por la ciudad Nacimos para volar Tequila, limón y sal Salimos para brindar Bailando por la ciudad Nacimos para volar Como el viento Yeah